Gracias a Dios por este encuentro, este encuentro fraterno, para que el Señor... Lo mejor del folclor y espectáculos está en Así es aquí, con La Plana Dora. ...sobre nuestro país, sobre nuestros hogares y de manera especial sobre la fraternidad, fanáticos, para que la devoción encuentren el camino de la santidad y busquen siempre cumplir la voluntad de Dios. Hoy nos reunimos junto a Bernardo Cordero Cantuta e Irma Jotira González, su esposa, para que el Señor, así como ha dado la gracia a este matrimonio de esta familia, y también hoy nos reunimos junto a los hermanos Ricardo Morales y Nelly Santero, Omar Quimia y su esposa, Ana Esquivel, y el Señor Condor y su esposa de Tocquevato. Esta motivación de recibir a nuestro Señor también les ayude a ustedes, como siempre, que sirven en corrupción, yendo a Dios por la propiedad de ustedes que reciben la imagen, por nuestros hermanos Bernardo e Irma, por la caridad, por la solidaridad, y también por todos los signos fraternos que ellos han ido manifestando en esta gestión. Agradecemos su participación y vamos a pedir a Dios ahora, ante la imagen de nuestro Señor Jesús de gran poder, perdón por nuestros pecados. Gracias. Gracias. Gracias.